Miembros del cártel del Golfo secuestraron a dos hombres en Texas y los llevaron a México, donde los torturaron durante días mientras obligaban a sus familiares a pagar una carga de droga incautada. El caso es solo uno de los numerosos casos similares en los últimos años en los que un cartel de la droga mexicano llevó a cabo operaciones de secuestro en suelo estadounidense en el sur de Texas. Esta semana, las autoridades arrestaron a varios miembros del equipo de secuestradores como parte de un caso que comenzó en octubre de 2019 cuando la Policía Estatal de Texas detuvo un camión con remolque y confiscó 30 paquetes de cocaína que pesaban aproximadamente 100 kilogramos, reveló una denuncia penal presentada al FBI. No está claro por qué, pero el conductor del vehículo, descrito solo como DG, fue puesto en libertad, en espera de una mayor investigación. La historia fue reportada por primera vez por Mark Rehagan del periódico The Monitor, quien informó que desde entonces las autoridades arrestaron a 13 miembros del cártel en relación con la conspiración de secuestro. Poco más de una semana después de la incautación de drogas, un sospechoso no identificado se reunió con el conductor del camión, DG, y otro hombre JL. El sospechoso dijo que el 14 de octubre necesitaban reunirse con otro hombre anónimo en Edinburgh, Texas. Si los hombres no llegaban, los pistoleros, matarían a sus familias. Cuando los dos hombres llegaron a la reunión, los operativos del cártel los apuntaron con pistola y los ataron. El grupo del cártel luego trasladó a los dos hombres a México. Una vez en México, los pistoleros del cártel los torturaron durante días mientras exigían el dinero del rescate de sus seres queridos. Las torturas incluyeron a hombres armados del cártel atándolos y golpeándolos con tablas de madera. El documento judicial presentado por el FBI reveló que el cártel buscaba 800 mil pesos de una de las víctimas y 300 mil pesos de la otra como pago. Después de varios días en cautiverio el cártel del Golfo liberó a las dos víctimas que luego regresaron a Texas. No está claro si las familias pagaron el rescate. En los últimos años se han reportado varios casos de secuestros por parte del cártel del Golfo. Estos incluyen, en mayo de 2020, cuatro personas que afirmaban ser parte del cártel del Golfo de México secuestraron a un hombre en la ciudad fronteriza de Progreso por una deuda de 500 pesos con un, comandante, en México. Los agentes del Alguacil allanaron un escondite y rescataron a la víctima. En mayo de 2019, la oficina del sheriff del Condado de Hidalgo arrestó a varios hombres y adolescentes menores de edad que formaban parte de un equipo de secuestros del cartel del Golfo que operaba en Texas. En ese momento, los hombres armados habían secuestrado a dos hombres pero no pudieron cruzarlos a México debido a un aumento de la presencia de las fuerzas del orden público en el área en ese momento. En agosto de 2015, un grupo de hombres armados del cartel del Golfo de México cruzó a Texas para secuestrar a un hombre de la ciudad de Sujivan y cruzarlo en una balsa hacia Reynosa. En ese momento, las autoridades mexicanas pudieron rescatar a la víctima y arrestar a uno de los hombres armados. Ese secuestro tuvo lugar seis días después de un tiroteo relacionado en una ciudad fronteriza cercana de Texas donde dos hombres armados murieron y varios más resultaron heridos. En mayo de 2011, un grupo de hombres armados del cartel del Golfo se disfrazaron de agentes de la policía de la misión para secuestrar a un ciudadano estadounidense y llevarlo a México por una deuda de drogas, los pistoleros se llevaron a un hombre inocente, los hombres armados secuestraron al primo del objetivo previsto, lo cruzaron a México y lo mataron de todos modos. Más información en el blog del narco punto com.